Los campeones de la pipí son estos yorkis machos y quien tenga un yorki macho sabe de lo que le estoy hablando. Ah, cómo hacen pipí donde se les pega la gana, muchachos cochinos. Hoy estoy aquí con el doctor José Ramón Gallegos. Ramoncito, ¿cómo estás? Bien, bien, Mari, gracias, bienvenidos. Son unos miones, con el perdón de la expresión, pero ah, cómo hacen pipí estos perros. Bastante, bastante. Generalmente son demasiado dominantes y desgraciadamente eso lo vemos porque empiezan a hacer su marcaje de territorio, ¿no? En donde ellos desplace es casi siempre el problema que tenemos con los niños machitos, hablando. Con los machitos cochinones y usted es uno de esos, fregado este. Bueno, hoy queremos platicarte de la castración en los machos. Que es un tema que mucha gente, nomás les dices castración y hasta sienten feo los dueños, los propietarios, piensan que se los van a hacer a ellos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo, sobre todo a los propietarios varones, a castrar a los perros machos? Fíjate que es un tema interesante. Yo creo que influye mucho la cultura que tenemos, ¿no? Definitivamente cuando viene alguna persona al consultorio y que hace recomendaciones de que se castre, hasta como que se hacen hacia atrás los propietarios hombres. Y es a veces una cuestión cultural, más que nada, ¿no? A lo mejor influye un poquito la cultura que a veces todavía tenemos algo de machismo ahí en nuestra cultura. Y a veces tenemos gente que se le recomienda hacer cirugía en sus mascotitas y tienen la parejita y me dicen, bueno, opera la perra del perro, déjenmelo enterito, ¿no? Pero realmente es importante que consideren muchas cosas, aparte de la cuestión del marcaje. Es importante que se tenga en consideración que también un perrito que es enterito, que tiene sus testículos y su aparato reproductor funcional, obviamente va a ser bastante traviesón y va a andar buscando por ahí niñas con quien cruzarse y demás. O sea, es importante que se piense también, igual que en las hembritas que hablábamos la vez pasada, en un control de natalidad, se podría decir, en cuestión de perritos, ¿no? Para que no tengamos sobrepoblación de mascotitas. Las ventajas de castrar a un macho, yo le veo todas, ¿eh? Una, dejan de marcarte y dejan de estar haciendo pipí por todas partes, ¿no? Sí, aparte, esa a lo mejor sería la más notoria en casa y hay otras que obviamente no vamos a ver, sino hasta con el paso del tiempo. Cuando son machitos que se castran en una edad antes de la pubertad, se puede decir que en unos machitos pequeñitos la alcanzan antes que los perros grandes, ¿sí? Y son muchísimas porque parte de eso incluye el que dejen de levantar la patita y de ser dominantes. Aunque es importante mencionar, Mari, que en algunas ocasiones podemos confundir un problema que merece mi atención, digo, para mucha gente porque es lo que es ansiedad por separación. Y a veces confundimos el marcaje por territorialidad con una micción originada por una ansiedad por separación. Sí, eso obviamente lo vamos a ver porque van a buscar esquinitas en donde orinar y andar orinando casi siempre en los mismos lugares. Y una cosa importante que hay que notar siempre es que un macho que marca por territorialidad va a orinar en presencia y en ausencia del propietario. Y cuando es por ansiedad por separación, obviamente va a ser cuando el propietario no esté presente. Muy cochinotes. ¿Y con la castración se les quita mucho de este marcaje por territorialidad? Cuando son pequeños en mayor proporción. Cuando ya son un poquito más grandes se reduce un poquito el porcentaje de éxito, pero sí se le quita en un buen porcentaje, en un porcentaje deseable. Cuando están castrados, dejan de andar oliendo a las perras. Miren, yo veo en el parque y en muchos lados que cuando traes perros enteros, hasta los dueños de las hembritas se molestan porque van y luego, luego las quieren montar. Estén o no en celo. El perro quiere montar a las perritas aunque estén o no en celo. Y en cambio cuando están castrados, pues esto se disminuye. Claro. Sobre todo cuando se castra a una edad temprana, en donde no tienes una conducta sexual ya desarrollada en un perrito. Se disminuye de manera considerable, se disminuye el vagabundeo de los perros. Tienes menor tendencia, hay un problema en los machitos que desgraciadamente a veces no se diagnostica tan frecuentemente. Lo que es una enfermedad prostática benigna, se puede decir que es lo mismo que pasa con los humanos. Por el envejecimiento normal nos puede llegar a generar un crecimiento de la próstata que dependiendo de qué tan grave sea, podemos tener consecuencias que pueden ser de cuidado. Como infecciones en vías urinarias, en algunas ocasiones también podemos tener infecciones en la misma próstata secundarias a un problema de una hiperplasia prostática benigna. Y no hay que dejar de mencionar algunos tumores y demás cosas que aunque no están relacionados directamente con la presencia de los testículos, en algunos libros puedes encontrar que sí tiene cierta relación la castración con la aparición de algunos tumores. Y en algunas ocasiones también lo que son quistes prostáticos, que también a veces si no tienes un equipo de ultrasonido o un buen método diagnóstico, a veces es difícil encontrarlos. Pero son problemas que podemos eliminar cuando los castramos, cuando los operamos. Y obviamente ellos, lo que comentábamos la vez anterior, su cuestión de sexualidad no es una cuestión necesaria, se puede decir. No le vamos a generar un problema o un daño psicológico o alguna otra cosa. Simplemente ellos dejan de sentir interés, como mencionabas, por oler a las perritas, por montarlas y demás. Cosa contraria que la mayor parte de las personas, hablábamos del antropomorfismo la vez pasada, muchas veces dicen es que mi perro ya necesita que se cruce. Entonces necesito... Busca novia, ella anda buscando novia. Novia. Pero realmente a veces nosotros lo que queremos es que nuestro perro se cruce y él no va a manifestar interés si hay una castración. Obviamente cuando no están castrados va a estar buscando a la hembrita, va a estar queriendo la montar y demás. Pero muchas veces nosotros lo confundimos con un jugueteo, que es una forma de aprendizaje también de ellos. Pero la cuestión del juego no implica necesariamente una necesidad de desarrollar su sexualidad. Muchas gracias. Hoy platicando en Veterinaria Terranova con el doctor José Ramón Gallegos. De la castración, no lo pienses más. Hay que castrar sobre todo los gatos, los perros y te olvidas de miles de problemas. Se te vuelven más tranquilos, menos pendencieros y menos miones como este que está aquí, que es tremendo, ¿verdad? Claro, Mari. Condenado, muchacho. Nosotros nos vamos y regresamos con más.